Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer estar junto a ustedes y poder comentar más libros, aquí les habla Igor Hernández y venimos con más textos, más libros que comentar, hoy uno bastante interesante y vamos a tratar de ser breves en los comentarios previos para pasar directamente a la lectura, porque queremos decirles y extenderles varias cosas de las que el libro ha producido, ha hecho y de las que detalla, se los presento ya sin más prolegómenos, este es de Castellio contra Calvino, es un libro de Stefan Zweig, lo pueden ver acá, tengo la edición de la editorial Acantilado, es la traducción de Berta Villas Mahou, la pueden ver allí, Castellio contra Calvino, conciencia contra violencia, hay mucha tela que cortar, muchas cosas que decir respecto a este texto y vamos a pasar primeramente con los puntos sobre el autor, Stefan Zweig es un autor que hemos dicho en otras oportunidades, es un sujeto con muy buena suerte y muy mala suerte al mismo tiempo, vamos a detallar por qué, Stefan Zweig nace en 1881, en lo que en ese entonces era el imperio austrohúngaro, eso es un mundo que quedó disuelto después de la Primera Guerra Mundial, así se le conocía como decía Robert Musil, Cacania, es decir, aquel imperio de Königliche Kaiserliche, una especie de reino e imperio austrohúngaro que tenía un mundo muy fragmentado de distintas minorías bajo su hegemonía, ese mundo desapareció después de la Primera Guerra Mundial, era un mundo muy particular en términos culturales, allí nació Stefan Zweig y le tocó ver la desaparición de ese mundo a él como a muchos otros, es decir, son muchos los huérfanos de ese mundo que son muy conocidos porque había una élite cultural bastante profunda en diversos ámbitos, cuando usted escucha hablar, por ejemplo, de Ludwig Wittgenstein, el filósofo, viene de ese mundo, cuando usted escucha hablar de von Hayek, viene de ese mundo, es decir, hay una cantidad de sujetos, el propio Karl Popper, es decir, muchas personas vienen de ese mundo que quedó descompuesto y estos sujetos quedaron fragmentados en el mundo, muchos de ellos además, y es el caso de Stefan Zweig, eran de origen judío y entonces les tocó ver, para colmo, no solamente la destrucción del mundo donde vivían, sino además el ascenso de esa sombra negra que empezó a dominar tanto Alemania como Austria y otros países que era el nacionalsocialismo. Esto es algo que hoy en día, y hay que tener acá muchísimo cuidado con la soberbia de los tiempos, hoy en día que ya vemos cómo pasó lo que pasó, mucha gente ve las cosas como si fuesen evidentes, no lo era en ese momento. En ese momento las fuerzas políticas grandes en Alemania era el Partido Social Demócrata, que era muy grande, y el Partido Comunista, que tenía un tutelaje directo desde Moscú. Entonces esas fuerzas empezaron a combatir entre ellas de tal manera que se debilitaron estos dos gigantes y permitieron el ascenso de un partido que era pequeño, que venía de una localidad particular y que empezó a tomar un dominio enorme como fue el partido nazi. Acá hay muchísima tela que cortar, repito, porque todo eso en cámara lenta, porque no sucedió de un día para otro, sino que fue sucediendo a medida de la década de los 20 hasta que Hitler toma el poder y luego incendian el parlamento en el año 33, todo lo que sucede. Es decir, eso es una cosa que nosotros la vemos como si fuesen unos tras otros y hechos evidentes. No lo fueron. Mucha gente pudo atestiguar eso solamente con una enorme sorpresa lo que estaba pasando. El punto es que este libro fue publicado en 1936 y es un libro que tiene una crítica velada, pero muy profunda contra el totalitarismo. Y vamos a ver por qué. Se llama Castelio contra Calvino, conciencia contra violencia. ¿Qué es lo que pasa? Les decíamos de la buena suerte de Stefan Zweig porque fue un sujeto que la parte buena es que publicó muchos libros y sus libros se han estado reimprimiendo y leyendo durante generaciones. Es decir, Stefan Zweig es uno de los autores más traducidos, más leídos en el mundo. Sus novelas históricas, sus novelas, sus relatos. En fin, es un hombre además que tuvo una pluma sumamente pródiga. Escribió muchísimo. Y entonces, por supuesto, hay obra que es más relevante que otra, pero repetimos, es un hombre vigente en las editoriales hasta hoy en día. Este libro que les tengo en las manos fue reeditado en el 2019. Es decir, es una obra que está completamente vigente en términos editoriales. Esa es parte de su buena suerte. La mala, como les decíamos, ver caer un mundo, ver nacer el nacionalsocialismo, que fue terrible. Y también post-mortem, él se suicidó en 1942. Es parte de esas generaciones que les tocó demasiado, demasiado dolor junto, quizás. Él le tocó post-mortem una situación muy difícil. Y es que esa crítica, crítica literaria de los años 40, 50, 60, casi toda arropada por alguna izquierda, no fue generosa con él. A Stefan Zweig se le ha criticado muchísimo, se le han negado muchos talentos. Muchas personas son feroces. Y de hecho, hasta hace poco, en uno de estos diarios de izquierda europea, tuve la oportunidad de leer una crítica feroz contra él. Feroz en cuanto a que no amerita, ni siquiera si no tuviese ningún talento, no amerita tal deconstrucción o tal ferocidad en la deconstrucción. Son libros que tienen algún mérito, algunos más que otros, y que sobre todo llevan al lector en un primer contacto, por ejemplo, como este, con un tema muy profundo, cuál es el tema de Calvino y Castelio, como sucedió a comienzos del siglo XVI. Cosas que de otra manera quizás pasarían por fuera del radar de muchas personas. Y este es un libro sustancial porque es un libro que desnuda el totalitarismo y desnuda la farsa política que en muchos sentidos fue la Reforma. Entonces, es bien interesante entender lo que propone acá. ¿De qué se trata el libro y cómo está estructurado? Él lo pone básicamente en una obra como si fuesen de cuatro actos. Es decir, lo más fundamental para mí es la introducción, en lo cual voy a tratar de hacer mayor acento, porque ahí es donde él se permite una cantidad de reflexiones sobre la obra. Luego empieza un primer capítulo en donde muestra cómo Calvino, este joven teólogo, porque Calvino no era sacerdote, no era fraile, es un sujeto que va a participar en la Reforma, pero no es un sujeto que viene de dentro de la iglesia, como es el caso de Lutero, que era un fraile agustino. Es una cosa muy distinta. Y así como él, otros personajes que van a venir de la teología o de los estudios universitarios a pretender cambiar una institución, pero para erigirse ellos entonces como última fuente de sabiduría. Esto es una cosa muy interesante. La Reforma, como ustedes ya saben, y dicho muy a grosso modo, es una especie de eclosión de fuerzas dentro de la iglesia para personas que empiezan a decir que el hombre no necesita una institución intermediaria para comunicarse con la Deidad, con lo divino, etcétera, etcétera. Pero una de las fundamentales críticas que se le ha hecho a la Reforma es que empezó como una supuesta revolución teológica o propuestas de cambio teológico dentro de la iglesia, pero terminó siendo de consecuencias políticas muy sangrientas, muy terribles y completamente fuera del espectro de lo que se podía prever al comienzo. Entonces eso es precisamente lo que se va a ver. La Reforma tuvo efectos muy sanguinarios, terminó en guerras. La guerra de los 30 años fue uno de los productos directos de ella. También muchas de las ejecuciones en masa que se produjeron, de las cuales no queda en registro, porque contrario a la Inquisición de la Iglesia Romana, y aquí no se está defendiendo para nada la Inquisición, sino una institución terrible y todo aquello, pero era una institución que, como institución al fin, tenía una cantidad de protocolos y tenía que llevarse. La Reforma, en cambio, y usted lo va a ver con Calvino, dependía de la voluntad de un hombre que decía simplemente quemen ese sujeto y ya está. Entonces el problema de lo que está pasando aquí es que hay una traslación de poderes de una institución a sujetos en particular. Todo eso lo desnuda el libro de Stefan Zweig, que está en cierta manera reflexionando sobre el mundo que él está viviendo y con horror viendo como algunas personas, en su tiempo, empiezan también a acumular poder personal al punto en que por su carisma y por su capacidad de decisión se abrogan el poder de todas las instituciones y terminan ellos decidiendo sobre la vida de todo el mundo. Esto lo miraba, por supuesto, también con terror. Entonces, lo primero es una introducción. Luego, Calvino, que es un sujeto que viene de Francia, deambula por diversos lugares, termina en Ginebra. Ya le vamos a dar más detalles. Luego, entonces, se habla de cómo Calvino consolida su poder en Ginebra, empieza a cooptar la sociedad de una manera brutal y esto lo hace por medio de un libro que está vigente todavía y que, por cierto, es libro de cuño para muchas de esas iglesias llamadas hoy en día protestantes, que no son sino heterodoxias norteamericanas o interpretaciones norteamericanas del siglo XIX, siglo XX y es un libro que se llama Institución de la religión cristiana, por supuesto en latín, y fue un libro con el cual él pretendió consolidar la idea de la Reforma, creando una cantidad de basamentos sobre los cuales luego todas las iglesias que protestan o están separadas de la idea del papado romano y de toda la institución de la iglesia católica estarían consolidadas. Entonces, ese libro va a tener muchísima repercusión, la tuvo en su tiempo para tratar de, digamos, congelar la idea de la Reforma en una doctrina y luego la va a tener también en nuestro tiempo porque muchas de estas heterodoxias empiezan a basarse en sus libres interpretaciones en las ideas de Calvino, sin decirlo, pero lo hacen. Entonces, ese es el punto. Luego aparece un sujeto que Calvino ya conocía y es un español que se llama Miguel Cervet. Miguel Cervet había deambulado, también teólogo, había deambulado por diversos sitios, el sujeto había publicado algunas cosas, estaba ya en el radar de varias iglesias, era incómodo porque tenía una interpretación más o menos como los arrianistas, negaba a la Trinidad. En fin, tenía toda una situación. El punto es que para su mala suerte, ese sujeto de paso por Ginebra entra a la ciudad y ahí Calvino lo ve, lo captura, lo torturan y lo queman. Y eso es lo que sucede cuando Castelio, que ya había estado en Ginebra y conocía a Calvino en primera persona, en ese momento ya Calvino, perdón, Castelio se encontraba en otra ciudad, trabajaba en otra universidad, se entera de esto, produce el famoso libelo contra Calvino y es donde desnuda la supuesta culpa que se usó contra Cervet desnudándolo como un crimen. Y dice, usted lo que hizo fue que mató a un sujeto porque eso de hereje es mentira. Usted no ha hecho ninguna herejía. Aquí se habló, la reforma era para una libre interpretación. Usted ha eliminado eso. Inventó un concepto de hereje simplemente para matar a las personas que o política o religiosamente a usted no le convienen. De hecho, hay una frase bellísima y es una frase que es una especie de argumento permanente a lo largo del libro. Antes de leerle otras partes, comienzo por ella y se las leo. Está en la página 196 y es ese texto cuando lo arrincona teológica y además políticamente, Castelio en este discurso y le dice a Calvino lo siguiente. Leo a Stefan Zweig. Castelio, como un rayo iluminador en medio de la noche oscura de aquel siglo, aborda a Calvino con estas inmortales palabras. Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Cervet, no defendieron ninguna doctrina, sacrificaron a un hombre. Y no se hace profesión de la propia fe quemando a otro hombre, sino únicamente dejándose quemar uno mismo por esa fe. Es decir, él está aquí diciendo de una manera muy educada y con los acentos del idioma latino, él está diciendo lo que, por ejemplo, luego en el siglo XX Gandhi diría o los pacifistas dirían, dice, yo no estoy preparado para matar a nadie por mis ideas, pero estoy dispuesto a morir por ellas. Es una cosa muy distinta. Lo que Calvino se abrogó fue el poder omnímodo de ejecutar a un sujeto bajo una supuesta herejía que no era tal. Entonces, repetimos, aquí Stefan Zweig en este libro empieza a hablar con mucha alarma hacia ese poder omnímodo que se abrogan algunos sujetos que en el fondo son sujetos huecos, como era el caso de Calvino. Es decir, sujetos que llegaron allí por manipulación, astucia y lo que sea, a dominar una ciudad, a llevarla a una especie de un mundo oscuro y siniestro en donde se prohibía todo. Ya les vamos a dar más cuenta de eso, pues se prohibió la música, se sacaron los órganos de las iglesias, las pinturas, los santos, los cuadros, todo lo que pudiese hacer. quedaron las iglesias prácticamente como una especie de cascarones fríos, vacíos, en donde hablaba un sujeto. Eso es todo. Entonces, la liturgia cambió completamente y se volvió una cosa áspera y absurda en cierta manera. A ese mundo llevó ese hombre a esa ciudad y además, quien no estuviese de acuerdo era o excomulgado o era exilado o era quemado. Vamos entonces con directamente ya las palabras de Estefan Suárez. Estoy en la página 14 y es una, fíjense ustedes como este hombre aquí está hablando con la decepción de su tiempo, con el dolor de su tiempo y estas palabras sirven para todos nosotros. Dice lo siguiente, página 14, ningún pueblo, ninguna época, ningún hombre de pensamiento se libra de tener que delimitar una y otra vez las distancias entre libertad y autoridad. Pues la primera no es posible sin la segunda, ya que en tal caso se convierte en caos ni la segunda sin la primera, pues entonces se convierte en tiranía. El gran inquisidor de Dostoyevsky, está aludiendo a una figura del escritor ruso, demuestra con cruel dialéctica que en el fondo la mayoría de los hombres teme la propia libertad y que de hecho, ante la agotadora variedad de los problemas, ante la complejidad y responsabilidad de la vida, la gran masa ansía mejor la mecanización del mundo a través de un orden terminante definitivo y válido para todos que le sea que eso prefieren hacer libres y tener que pensar. Es decir, ahí le pone a usted la dicotomía que muchas personas prefieren en muchos casos difíciles, ¿no? Es más fácil seguir a alguien o convertirse en borrego que tener que tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Dice así y estoy, sigo en la introducción porque la introducción es realmente, quizás puede ser hasta lo mejor del libro porque es una reflexión en primera persona y este es un hombre que en ese momento en donde escasamente puede tener 50 años lo ha vivido todo, ha vivido el derrumbe de mundos, ha vivido el nacimiento de nuevas fuerzas siniestras que amenazan con tomar el mundo. Entonces, tiene mucho descreimiento ante la realidad. Dice lo siguiente, página 20, cuando una doctrina logra hacerse con el aparato del Estado y con todos sus medios de presión, pone en marcha sin el menor escrúpulo la máquina del terror. A quien oponga en cuestión su poder omnipotente le corta la palabra y la mayor parte de las veces también la garganta. Calvino nunca respondió seriamente a Castelio, prefería hacerle enmudecer. Se destruyen, se prohíben, se queman, se requisan sus libros. En el cantón vecino, recuerde que Suiza tiene cantones, es la forma de organización interna, en el cantón vecino, imponiéndolo por medio de la extorsión política, se le prohíbe escribir y ya apenas puede contestar, rectificar. Enseguida, los secuaces de Calvino caen sobre él difamándole. Otra cosa muy importante y aquí hago pie de página, usted no puede hablar de la reforma sin entender exactamente en ese momento la otra gran revolución que se está produciendo y es la revolución que trae la imprenta. De manera que la reforma, tanto en Alemania como en las partes norte de Alemania como en esos cantones suizos de los que habla Stefan Zweig, tuvo una propulsión enorme con la imprenta y la imprenta significa no sólo la palabra escrita, es decir, no sólo que el libro se convierte de ser un objeto de lujo hecho a mano y manuscrito como se le decía antes, se convierte en un objeto mucho más accesible de mucha más fácil multiplicación, sino que además comienza la propaganda, es decir, la fórmula de hacer dibujos para burlas, el panfleto, se deriva en una cantidad de fuerzas desde la imprenta que la reforma sabe utilizar y en el caso de Calvino lo hizo con muchísima astucia para burlarse, para enmudecer y para tratar de controlar a una cantidad de personas que le eran adversas y esto lo hace, repetimos, con mucho conocimiento, hoy en día en el siglo XX, siglo XXI, nadie se sorprendería porque lo hemos visto, eso lo han usado todos los totalitarismos que han utilizado para singularizar o para separar algunos grupos y ostrasar, perdón, refrenarlos, controlarlos, llevarlos a un ostracismo que es lo que quise decir de una manera incluso dentro de la sociedad, separarlos, aislarlos de una manera fuerte y eso lo logran con la publicidad, los vejan, los humillan y para todo eso sirve, la imprenta en ese momento lo servía, es muy importante porque hoy muchos historiadores están vindicando la forma como en esa guerra que se produjo entre las diversas reformas y la iglesia de Roma, la propaganda fue un elemento muy útil en la cual se utilizaban dibujos, alegorías diversas, se ponía la iglesia como una especie de forma demoníaca, etcétera, etcétera y estos sujetos en los cuales había talentos muy importantes como la familia Kranach, había gente que sabía hacer esto y Lutero lo usó, lo usó Calvino, lo usaron otras personas, una guerra realmente de propaganda si se pudiera decir así. El punto es que sigo adelante, Calvino, en cambio, tiene todo, tiene las imprentas, tiene el púlpito, tiene la cátedra y los sínodos, todo el aparato del poder y sin piedad lo pone en marcha, cada paso de Castelio es vigilado, cada una de sus palabras es piada, cada una de sus cartas interceptada, no sorprende que una organización semejante con cientos de cabezas triunfe sobre el individuo, tan solo una muerte prematura libró a Castelio del exilio o de ser quemado en la hoguera, aunque el odio frenético de los dogmáticos triunfantes no se detuvo ni siquiera ante su cadáver. Aún hoy, un hombre culto no tiene por qué avergonzarse si no ha leído o no ha escuchado nunca el nombre de Castelio, pues cómo conocerle cuando lo fundamental de sus obras, por culpa de la censura, no pudo imprimirse durante decenas de años, incluso durante siglos. Por eso les decíamos el mérito de libros como este, que logran poner sobre la mesa una cosa puntual de un momento pero que reviste un problema de todos los siglos, es esa lucha de la libertad y la autoridad que es muy importante y sobre todo la libertad del individuo frente al poder, algo que hoy, gracias a que estamos parados sobre hombros de titanes, estamos gozando en muchas sociedades pero que hay otras sociedades que o nunca lo han tenido o lo han perdido y eso es terrible porque la libertad es uno de sus dones para citar el Quijote por los cuales se debe poner en riesgo la honra y la vida, es una cosa muy importante. Entonces seguimos adelante acá con el libro de Stefan Zweig, un libro realmente interesante, muy importante, si usted puede tener, no es la única edición pero sí una que yo recomiendo es esta, repito, la que tengo en mis manos, Castelio contra Calvino, Conciencia contra Violencia. Sigo leyéndoles pedacitos más al respecto a esto, para ponerle en corto la historia antes de decirle, porque ya iba a leer un pedacito de la parte del libro este que Calvino redacta de la institución cristiana. La historia en corto es así, el joven Calvino anda dando vueltas por diversas ciudades, llega a la ciudad de Ginebra, el sujeto allí lo reciben, le dan un cargo, él empieza a expandir su poder, la gente no se siente cómoda porque esos ginebrinos estaban acostumbrados a otros grados de libertad, el sujeto entonces de una forma violenta toma la iglesia, pretende hacer una cantidad de cosas, lo expulsan de la ciudad, lo mandan a Estrasburgo, se exila ahí un tiempo, la gente que eran afines a él quedaron trabajando a su favor, lo vuelve a llamar la ciudad y empieza a instaurar un poder omnímodo ya así con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, ahí, les repetimos, es cuando se cruza Cervet, un hombre que estaba deambulando por diversas partes, llega a Ginebra, lo captura, Calvino lo quema de una manera bestial, además lo torturan de una forma horrible y Castelio le responde con el famoso libelo contra Calvino. Muy importante tener entendido todo esto, luego al final, por supuesto, empieza el arrinconamiento del poder totalitario ejercido por medio de espías, esto recuerda un poco para quien tenga buena memoria todo el arrinconamiento que sufrió, por ejemplo, Trotsky en México de parte de Stalin en donde parece mentira, pero uno, si llega a ver hoy en día los tentáculos desde Moscú puestos en la Ciudad de México, como Trotsky sufrió atentados diversos y al final logra ser exterminado por un sujeto que tenía o que seguía las órdenes de Moscú, de manera que así de fuerte eran las cosas como no lo serían en estos pequeños cantones suizos en donde el poder de Calvino se extendía de uno a otro de una manera. Dice lo siguiente respecto a este libro Institución de la religión cristiana, dice, hay que redactar, dice, un manual práctico del dogma evangélico, así mientras los verdaderos dirigentes aún lloriquean por nuevos detalles, este desconocido jurista, se refiere a Calvino, este joven y resuelto teólogo con la espléndida audacia propia de su juventud, tiene como objetivo desde el principio el conjunto. En un año, con su institución religiosa cristiana, en 1535, establece el primer compendio de la doctrina evangélica, el manual y la guía, la obra canónica del protestantismo. Esta institución, institutio, la dice en latín, es uno de los 10 o 20 libros del mundo en los que sin caer en la exageración se puede decir que han cambiado decisivamente los acontecimientos de la historia y la faz de Europa. Lutero, el inspirador, puso la reforma en marcha, Calvino, el organizador, la detuvo antes de que se deshicieran mil sectas. Por eso, en cierto sentido, la institutio pone fin a la revolución religiosa como el código de Napoleón a la revolución francesa. A un movimiento que fluye en masa y que se desborda, ambos le quitan el fuego líquido del principio para imprimirle forma de ley y estabilidad. Con ello también la arbitrariedad de donde surge el dogma. Es muy interesante esa reflexión porque entonces repetimos, Calvino de una manera consecuente congela la fórmula del poder en este libro y establece el dogma de la doctrina. Esto sin ser un sujeto que viene de la iglesia, que es lo más interesante, es un sujeto teólogo. Entonces tiene, por supuesto, unas apetencias de poder muy particular que empieza a ejercer siempre con la mampara, con la excusa de la religión. Leo más. Estoy hablando acá, estoy en la página 60. Empieza a detallar los efectos de cómo Calvino empieza a intervenir en la política de la ciudad, en las diversas formas en las cuales la ciudad se maneja y todo lo que él altera de la liturgia como era antes, la liturgia cristiana y como él la va modificando. Dice acá lo siguiente. Él aceta, porque él describe a Calvino como un sujeto que se viste permanente de negro con unos hábitos muy lacónicos, muy espartanos, no de vida, muy secos. Dice, el aceta, como por ejemplo Robespierre, es siempre el tipo de déspota más peligroso. Quien no comparte de lleno y espontáneamente lo humano se comportará siempre de forma inhumana frente a los otros hombres. Una sabiduría esta, ¿no? Pero los verdaderos fundamentos sobre los que se asienta el sistema dogmático calvinista son la disciplina y una severidad despiadada. Desde el principio la moral puritana de Calvino impone la idea de que el disfrute despreocupado y alegre es sinónimo de pecado y prohíbe como vano y enojosamente superfluo todo lo que hace nuestra existencia bella y floreciente, todo lo que sirve de esparcimiento, elevación, redención y alivio a las almas y en primer lugar por tanto el arte. Es cierto, ¿no? El calvinismo como una sombra negra y él dice incluso va a quedar tan frustrada la ciudad que el primer artista que llega a producir siglos después es Juan Jacobo Rousseau. Eso lo dice Stefan Zweig, ¿no? Usted puede estar o no de acuerdo pero sí es cierto que como una especie de mano negra sobre la o de mano turbia sobre aquella ciudad empieza a esparcirse esa forma siniestra que cambia una institución como era la iglesia cristiana católica romana como usted la quiera ver y no es que la cambia para disolverla sino para cambiar su dominio en base al poder omnímodo de un sujeto o de un grupo de sujetos. Ahí hay una cosa que es un análisis institucional que vale la pena siempre revolver que es la situación de cómo la necesidad de la institución hace que los procesos sean un poco más meditados que la violencia o la velocidad con la cual una persona sola puede decidir una cosa. Sigo más solo en las comprensibles palabras de Dios la certeza fuera de la iglesia las idolatrías las imágenes y las estatuas fuera de la mesa del señor los adornos policromados los misales los tabernáculos Dios no necesita ninguna pompa está hablando de la mentalidad de Calvino y lo que él piensa que debe ser la liturgia fuera con todo lo que voluptuosamente aturde el alma ni música ni órgano durante el servicio divino incluso a partir de ahora en ginebra las campanas habrán de guardar silencio fuera todos los símbolos y prácticas hay que acabar con todas las solemnidades y festividades de un golpe Calvino elimina del calendario los días de fiesta se suprimen la navidad y la pascua que ya en época romana se celebraban en las catacumbas son eliminadas las festividades de los santos prohibidas las más antiguas costumbres el dios de Calvino no quiere ser festejado no quiere ser amado sino solamente quiere ser temido ahí hay una cita velada por supuesto a Maquiavelo pero es realmente interesante como Estefan Suárez con su pluma bastante venática bastante apasionada va describiendo la situación paso ya porque el tiempo nos es siempre un poco mezquino paso ya a decirle más él hace mucho esa reflexión sobre cómo y aquí no hay atención ningún tipo de alabanza o reminiscencia positiva hacia la Inquisición la Inquisición fue una institución nefasta y terrible de parte de la Iglesia pero que además ha sufrido la propaganda de toda una leyenda que se tejió en su sentido hay algo que decir a propósito de ella en la Inquisición se llevaba un proceso jurídico incluso se puede decir sin temor a equivocarse tanto que parte de los procesos inquisitoriales tienen que ver con los antecesores o con los ancestros de la forma en que se establece hoy en día el proceso penal eso es muy interesante porque había lo de tesis y antítesis había defensores había acusadores había se llevaba un acta entonces es muy sencillo saber qué pasó en algún sitio donde la oposición la Inquisición llegó a actuar disculpen ustedes porque tuvo una actividad constante y además una actividad registrada en el caso de la reforma eso no sucede muchos casos son sujetos como pudiéramos decir hoy detenidos desaparecidos son sujetos que los desaparecieron los quemaron y su obra fue confiscada la censura tomó todo de ellos eso lo volvemos a ver siglos después con por ejemplo el totalitarismo soviético donde las personas simplemente desaparecían de tal manera como si nunca hubiesen pisado la faz de la tierra entonces ese tipo de anti-institucionalidad contra la libertad de individuo es algo que Stefan Zweig permanentemente acusa dice aquí de un salto calvino ha restaurado la Inquisición católica que con todo enviaba a sus agentes y escuchas únicamente cuando existían declaraciones y denuncias pero en Ginebra de acuerdo con el sistema ideológico de calvino según el cual el hombre tiende constantemente al mal y por tanto cualquier persona es vista desde el principio como sospechosa de pecado todo el mundo debe someterse a vigilancia desde el regreso de calvino todas las casas tienen ya para siempre las puertas abiertas y las paredes de pronto son de cristal en cualquier momento de día o de noche puede sonar la aldaba golpeando fuertemente contra la puerta y un miembro de la policía religiosa puede aparecer para efectuar un registro sin que el ciudadano pueda rechazarle entonces ya había pues ese control esa policía religiosa eso lo vemos por ejemplo en sociedades terribles como fue ese estado islámico terrorista en donde veíamos que sucedía si había una policía religiosa etcétera etcétera y lo existe también en países en donde se supone que existen teocracias y cosas así donde el sujeto está completamente dominado por el grupo por el colectivo en base a una idea o una ideología en cuanto a Servet como les decía Servet aparece en escena es un sujeto que llegó a tener algunos argumentos y aquí muy interesante porque interesante como Zweig se refiere a Lutero y fíjense que es muy rudo con la fórmula pero también Lutero no era una persona muy fácil de querer dice así Miguel Servet debe pagar por otro enemigo de su ortodoxia el ex dominico Jerome Bolsec al que también quiso atrapar con las tenazas para torturar herejes y se le escapó este Servet estuvo deambulando incluso cambiándose de nombre por varios países el punto es que este sujeto combatió públicamente el punto más débil e impugnable de la doctrina de Calvino su rígida fe en la predestinación eso es un disparate teológico de los que propuso el calvinismo en los cuales los sujetos ya tienen un destino fijado y el libre albedrío no se compagina con eso en fin teológicamente es como casi todas las cosas que escribió este señor son algo que hoy en día y a la luz de nuestros conocimientos y gracias a la ilustración y a los avances de la ciencia sabemos que son disparates bien escritos muchos de ellos seguimos adelante con parecidos argumentos a los de Erasmo en la misma cuestión contra Lutero declaró absurda la idea de que Dios como principio de todo bien pueda consciente y voluntariamente determinar e impulsar a los hombres a cometer las más graves fechorías se sabe con qué poca complacencia se tomó Lutero las objeciones de Erasmo los carros de injuria y de escoria que este maestro de la grosería descargó sobre el viejo y sabio humanista pero aún siendo colérico ordinario y brutal Lutero le respondió a Erasmo sin abandonar nunca las formas de la polémica espiritual y nunca ni por lo más remoto se le ocurrió acusarle de herejía ante un tribunal de este mundo porque le contradijese en la doctrina de la predestinación fíjense que interesante y algo que voy a acotar aquí es igual también a muchos de los totalitarismos posteriores estos sujetos que empiezan a dominar la sociedad todos los adversarios no son adversarios sino enemigos e inmediatamente se les animaliza a Calvino una de las formas en las cuales se refiere a las personas los perros los gusanos la basura en fin ese idioma escatológico y desagradable que se utiliza para subhumanizar o deshumanizar al adversario no viéndolo como un igual lo cual revela el talante de muchos de esos regímenes realmente nefastos que no han dejado sino un reguero de sangre detrás de sí dice así bueno Cervet lo condenan está la parte donde se habla esto es muy duro porque él cita acá y lo pone entre comillas de manera que debe haber alguna alusión a algún documento que él no nombra Cervet está en las prisiones en unas condiciones terribles en frío lo tienen durmiendo en el suelo dice las pulgas me están comiendo en fin al final en una de las cartas de esas mazmorras él aparentemente manda un escrito dice os ruego por el amor de Cristo que no me neguéis lo que concederíais a un turco o a un criminal de todo aquello que habéis ordenado para mi aseo no se ha hecho nada estoy en un estado aún más lamentable que antes es en extremo cruel que no se me dé ninguna oportunidad para remediar mis necesidades corporales y nada se hizo era una cosa terrible pero ya sabemos cómo actúan los totalitarismos cómo actúan los enemigos de la libertad ya para finalizar y aquí paso entonces a la parte cuando Castelio una vez que matan a Cervés lo queman hay detalles bastante fuertes en el libro no sabemos de dónde los tomó si los está fabulando un poco o si él se apega a algún documento sabemos que Calvino refirió algunas cosas pero lo hace con una parquedad enorme de manera que no debe ser de allí de donde salió tanta profusión de detalles en uno de los capítulos ya finales es el manifiesto en defensa de la tolerancia que es lo que produce Castelio también en ese nivelo contra Calvino dice aquí lo siguiente y así comienza el capítulo página 151 de inmediato la quema de Cervés es considerada por todos los contemporáneos como una desviación de la reforma aunque de por sí la ejecución de un solo hombre no fuera nada sorprendente en aquel siglo violento desde las costas españolas hasta el mar del norte y las islas británicas incontables herejes arden por esa misma época a mayor gloria de Cristo en nombre de las distintas iglesias y sectas que se consideran las únicas verdades miles y miles de hombres indefensos son vejados quemados decapitados estrangulados o ahogados ante el patíbulo si hubieran sido no digo caballos sino simplemente cerdos los que allí perecieron dice Castelio en su heterodoxo escrito cualquier príncipe lo habría considerado como una gran pérdida pero se trata sencillamente de seres humanos que pueden ser exterminados y por ello nadie se preocupa de contar a sus víctimas y dice Castelio esta frase no sé si alguna vez en cualquier otra época se derramó tanta sangre inocente como la nuestra esto es realmente espeluznante eso es el siglo XVI y esto todo supuestamente en nombre de una religión que predica la paz imagínense usted el enorme disparate de estas religiones y dice aquí lo siguiente y es que de hecho narra Estefan Zweig al principio también Lutero Zwinglio Melanchthon está hablando algunos personajes de la reforma muestran un claro rechazo frente a toda medida violenta contra los independientes y los extremistas dentro de su movimiento es decir los toleraban al comienzo pero pronto la nueva doctrina que entre tanto se ha convertido también en iglesia ha de reconocer lo que la vieja hace mucho sabía que con el tiempo la autoridad no se puede conservar sin violencia el paso decisivo la entrega al verdugo de los que piensan de modo distinto y de los que piensan libremente no se atreve a darla a ninguno de los dirigentes de la iglesia reformada ese paso histórico lo da Calvino con la quema de servet de un solo tajo acaba con el derecho a la libertad de los cristianos por el que luchó la reforma y entonces ahí viene pues esa última frase que yo les decía en donde se habla que matar a un hombre no es para nada defender una doctrina simplemente matar a un hombre es una frase importantísima y fundamental del texto dice aquí respecto al problema de la herejía y lo que es un hereje y con ello termino esto es parte tomado del nivel o ese que hace Castelio como jamás se ha calificado de hereje a un turco a un judío o a un pagano la herejía debe ser entonces exclusivamente un delito del cristianismo por lo tanto nueva formulación son herejes aquellos que aunque cristianos no siguen el verdadero cristianismo sino que voluntariamente se apartan de la interpretación correcta en una serie de puntos aparentemente con ello se habría dado con la definición definitiva pero y esta es una pregunta crucial cuál es el verdadero cristianismo entre todas sus diversas interpretaciones cuál es el comentario correcto de la palabra de Dios la exégesis católica la luterana la de Zwinglio la de los anabaptistas la de los usitas la calvinista existe realmente una seguridad absoluta en cuestiones religiosas Castelio ha dado un paso más en su investigación y dice se llama hereje aquel que reconoce las leyes fundamentales de la fe cristiana aunque no de la forma exigida autoritariamente en un país el de herejía no es por tanto y aquí al fin la distinción más importante un término absoluto sino un término relativo impuesto por el poder manera que ahí tiene pues desmonta completamente y ahí se puede decir que Calvino ganó una batalla pero perdió la guerra porque históricamente está totalmente derrotado las palabras que dice este señor son inmortales las palabras de Calvino son oportunistas es decir responden a una oportunidad y termino entonces con eso matar a un hombre no es defender una doctrina sino matar a un hombre cuando los ginebrinos ejecutaron a Cervet no defendieron ninguna doctrina sacrificaron a un hombre y no se hace profesión de la propia fe quemando a otro hombre sino únicamente dejándose quemar uno mismo por esa fe Igor Hernández le saluda como siempre estaremos en la medida que usted lo permita con más libros si le gusta marque que está aquí pendiente y estaremos luego avisándole de nuevos textos gracias y que tengan todos una muy feliz semana un saludo con más libros Gracias por ver el video.